Jorge Sampaoli tiene un pie y medio fuera de la selección argentina después del rotundo fracaso de la Biceleste en Rusia, eliminada en la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo. Según diversas informaciones publicadas en Argentina el técnico y la AFA habrían llegado a un acuerdo para el pago de 2 millones de dólares para la rescisión del contrato. Según Clarín, esta suma beneficia a la Federación Argentina de Fútbol, AFA, ya que la cláusula de salida del técnico ascendía a más de 8 millones de dólares, desde la eliminación contra Francia, 4-3, los días del entrenador de 58 años parecen estar contados, incluso pese a que su contrato se extiende hasta el 2022. Al frente de la selección desde el 1 de junio de 2017, Sampaoli ha liderado al albiceleste en 15 partidos, con un récord de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas, con la selección de Chile, que dirigió de 2012 a 2016, ganó la Copa América en 2015. Según la prensa argentina, Ricardo Gareca, entrenador de Perú, y Matías Almeida entrenador de Chivas, México, son los favoritos para reemplazar a Sampaoli, mientras que Diego Maradona y Mario Kempes expresaron su interés por el puesto, los nombres de Mauricio Pochettino, Tottenham, y Marcelo Gallardo, River Plate, o también el de Pep Guardiola, Manchester City, también fueron citados como el de Diego Simeone, Atlético de Madrid. Gracias por ver el video.